Cuando las noches están aquí, todo el mar se junta en un tampín. Vuelve bien el camino al llegar, en tus pies la luna dormirá. Y las horas van pasando y la calma va a llegar cuando estés junto a mí. Cuando las noches están aquí, todo el mar se junta en un tampín. Vuelve bien el camino al llegar, en tus pies la luna dormirá. Y las horas van pasando y la calma va a llegar cuando estés junto a mí. Vuelve bien el camino al llegar, en tus pies la luna dormirá. Vuelve bien el camino al llegar. Vuelve bien el camino al llegar, cuando estés junto a mí. Junto a mí. Junto a mí. Junto a mí. ¡Suscríbete al canal!